El interlocutor del presidente es de la oposición. Aparte recuerden que Mauricio Macri lo que va a hacer, a poco asumiendo, no sé si lo hará la próxima semana, es convocar a los candidatos presidenciales, los que perdieron la elección y además a todos los gobernadores. Una gran mesa de diálogo político para discutir temas de Estado. Bueno, dentro de los temas de Estado está sin duda la ciencia y técnica y no hay que discutir mucho con los gobernadores o con los candidatos a presidente porque ahí hay una coincidencia, una línea de trabajo que la representa Lino Barañao, que es el actual ministro de Ciencia y Técnica de la Nación y que va a continuar en el cargo con Mauricio Macri. Está en línea el ministro Lino Barañao. Lino, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo anda Montenegro? Lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias por atendernos. Bueno, ha generado mucha sorpresa, ¿no? Su continuidad en el cargo como ministro de Ciencia y Técnica. Sí, sorpresa incluso ante mis hijos porque había asegurado hasta el lunes a la noche que eso no iba a ocurrir. ¿Sus hijos están vinculados a la política, son militantes de kirchnerismo? No, no, son simplemente hijos que quieren un padre presente. Ah, claro, claro. No, bueno, fue sorprendente porque, a ver, esto se dio esta semana, o sea, yo había pedido una reunión con, vamos a hablar con Marcos Peña para ofrecerle, hacer una transición ordenada y que ni bien tuvieran el ministro designado, que me ponía a disposición para, este, de qué se trataban las distintas líneas y demás. De hecho, ya había empacado la mitad de mi oficina. Y bueno... Ya tenía empacada la mitad de la oficina, embalada. Empacada, sí, sí, sí. Así que, bueno, no, dijo que, no, en realidad no tenía ningún candidato firme y que la decisión de Mauricio Macri era proponerme el cargo a mí. Cosa que, bueno, me, digamos, no sé si me sorprendió tanto como que me creó una cierta indefinición, que dije que, bueno, yo contesté que, obviamente, le iba a consultar con la presidenta. ¿Eso cuándo fue? ¿El lunes o el martes? No, el martes. El martes, sí. Después, digo, pedí un poco más de precisiones al resto del equipo, a ver de qué era lo que esperaban, como para hacerme primero yo una composición de lugar, a ver si esto era lógico o no. Sí. Y sí, bueno, me dieron todas las garantías de que eso era así. Entonces, bueno, hablé con la presidenta, le dije que existía esta posibilidad y ella me dijo, sin dudar, tenés que seguir con estas condiciones. Es decir, primero, que yo te avalo en esto y, segundo, pedí que te dé la libertad de la ejecución de gente que yo te di y expice los fondos para poder seguir con la línea de trabajo. Y cosa que, bueno, que sí me dieron esas garantías, con lo cual quedó, digo, pude responder afirmativamente y eso fue comunicado luego, creo que fue antes de ayer, ya perdí la cuenta. ¿Y pudo hablar con Macri o...? Recién ayer, se dio que justo cuando me llamó yo estaba subiendo al helicóptero presidencial, así que situación inédita en que soy con la presidenta y me llama el presidente electo. Sí. Y luego a la tarde me comuniqué, bueno, me dijo que esperaba que me incorporara al equipo de trabajo, que esperaba resultados, que teníamos que avanzar rápidamente en esto de la economía del conocimiento. Simplemente le agradecí la confianza y, bueno, quedamos en... Bueno, en algún momento nos veremos personalmente, no había tenido contacto con él antes, así que esa fue la primera vinculación. Claro. No, bueno, a mí me parece que, por un lado, es una elección inteligente de Macri porque destaca, bueno, un área donde se trabajó bien, le quiere dar continuidad, había dudas sobre todo por cómo se manejó un poco la campaña, bueno, algunas frases también del candidato del oficialismo, que Macri iba a mandar a los científicos a lavar los platos, bueno, qué mejor que continuar con el ministro que ha seguido... ¿Hace cuántos años que está Lino en el cargo? Como ministro, ocho y cuatro previos como presidente de la agencia, o sea que son doce en total. Claro, bueno, que le ha dado continuidad durante todos estos años a esta política de ciencia y técnica, la verdad que es una decisión inteligente y también parece, más allá del punto de vista político de Macri, también parece el tema este de rescatar políticas de Estado. Lo que pasa es que, bueno, que se han generado tantos resquemores y tantas divisiones en los últimos años. Y bueno, tampoco lo quiero comprometer, pero la presidenta también ha abonado esa idea, digamos, de que los que vienen son algo totalmente distinto y que, bueno, y que esto y que lo otro, que bueno, en su caso parece algo extraordinario, ¿no? Y nadie lo tildó, digamos, de traidor, no hay nadie que haya dicho, pero ¿cómo estás haciendo esto? ¿Te quedás con el macrismo? Sí, digamos, no sé si explícitamente, pero a muchos lo sorprendió, digamos, y por eso fue tan importante que ayer la presidenta lo dijera ella, ¿no? Que saliera de su propia boca todo esto, porque si no parecía como que yo me había cortado solo, cosa que obviamente no fue así, que fue, de hecho, creo que lo asumió como una iniciativa personal la presidenta, como un gesto propio. Pero sí, es inédito, pero bueno, como decía Perón, la única verdad es la realidad, veremos qué pasa. Lo demás son especulaciones y una cosa es la campaña política, que uno obviamente juega a tratar de encontrar una ventaja y captar votos y otra cosa es cuando ya se decidió, hay un gobierno legítimamente constituido y, bueno, es quien decide, digamos. Yo creo que el respeto a la democracia también pasa por eso, no solo por las elecciones, sino por asumir quién rige los destinos del país en cada periodo. Me parece que esto puede ser una señal de cambio, espero que sí, digamos. Si puedo modestamente contribuir a eso, sería una gran satisfacción. De cambio desde el punto de vista social, digamos, de cerrar un poquito esta grieta, esta idea de que para el adversario nada, digamos. Sí, porque además es muy, en el tema de ciencia, esto es muy frecuente en América Latina. De hecho, se ha ponido una frase que dice que es el principio de Adán, que es antes de mí nada. Ha pasado en todos los países que cambian las autoridades y se volvía de cero con las políticas. Me ha pasado en estos años de tratar de establecer convenios con países que han cambiado cinco ministros en ese periodo. Es muy difícil porque lleva mucho tiempo entender el sistema, es una realidad compleja. Y segundo, que si no hay continuidad en las políticas, no hay manera de tener resultados concretos. Entonces, el hecho de que por lo menos en un área, como deciden, se asuma de que hay continuidad. Por otra parte, que es una idea peculiar porque, por ejemplo, el plan de ciencia y tecnología, gente innovadora, fue consensuado por más de 3.500 entes profesionales, productores y demás. O sea, que las políticas han sido democráticamente establecidas por un mecanismo participativo. Entonces, de ese punto de vista no pertenecen a un gobierno en particular. Son políticas de Estado desde su origen. Entonces, tiene sentido continuar con eso que ha sido consensuado previamente. Sí. Yo creo que Macri en ese aspecto ha tenido una actitud de no demonizar, cosa que ha sido presente en toda esta historia reciente, ¿no?, de nuestra democracia, de no demonizar a los que se van, ¿no? Se ha cuidado bastante eso. Es muy crítico en algunas cosas, muy crítico, pero me parece que hoy está en una actitud, tal vez puede ser porque la propia sociedad le impone esa restricción, ¿no? Porque no hay, yo digo siempre, hoy no hay una sociedad ni macrista ni kirchinerista. Hay un presidente que ganó, es Mauricio Macri, pero es una sociedad que tampoco hace rato, que ya no es kirchinerista, pero que tampoco es macrista, ¿no?, que han decidido acá la elección una amplia franja de votantes que en su momento habían votado a otros candidatos que no eran Scioli ni Macri, ¿no? Y entonces esperan resultados. Pero bueno, me parece que es interesante este tema de no demonizar absolutamente todo de un presidente electo, de un presidente saliente, ¿no?, que forma parte de la democracia. Sí, me parece que sí, que estamos madurando como país, de buena forma, y que esto a tiempo de no llegue a las prácticas políticas. Creo que Argentina es muy pasional en la forma de encarar la política, y eso está bien porque ayer hablaba con una científica, que tenemos un premio que es Noruega, y dice ¿cuánta gente votó? Y digo, hay más del 80%, 61%, y no puede creer, digamos, el grado de participación política que hay acá es muy raro para países que ya creen que está todo asegurado y que ya consideran que el Estado se mueve solo y que necesitan moverse para eso. Acá es una cuestión profundamente arraigada en la gente. Y la contracara de eso es que a veces cuesta llegar a un diálogo racional, ¿no?, en algunos temas. Pero bueno, creo que es momento de empezar a pensar de otra manera porque no solo en la ciencia, digamos, el mundo se ha complejizado mucho, tenemos desafíos muy importantes por delante, decisiones que tomar, hay amenazas que vienen del aumento de la población mundial, la demanda de alimentos, energía, la desaparición de gran parte del empleo, tal como lo conocemos ahora, que exige que entendemos ya a los chicos de otra forma. Me parece que una vez pasado el periodo electoral y de puja política hay que ponerse a hacer. Lino, ¿y qué pasa con la militancia y la ciencia y técnica? Porque en algunas áreas, hay que decirlo, de este gobierno que termina el 10 de diciembre, se han cubierto con mucha militancia, ¿no?, más allá de las capacidades técnicas. En otras no, por ejemplo, en la AFIP se ha mantenido personal de línea y, bueno, y más capacidades técnicas, más allá de la militancia política, ¿no? Que la militancia política está muy bien, pero en algunos casos es necesario también idoneidad técnica, más allá de lo que opine políticamente tal o cual funcionario. No, eso, digamos, no... ¿Qué pasó con los científicos, con los que están trabajando, no sé, en el CONICET, en las distintas áreas? Sí, porque, digamos, los cargos de becarios, que se cubren por concursos muy estrictos, de antecedentes, y en la planta de administración también se requiere un perfil profesional muy específico, digamos, estamos administrando cuestiones que tienen que ver con conocimientos en distintas áreas de la ciencia, tecnología, y por lo tanto hay una alta proporción de profesionales que, muy comprometidos con su tarea, debo decir, porque tienen la camiseta puesta, pero que vienen de distinta ideología, digamos, y nunca hemos hecho cuestión por eso, y realmente, si algo me preocupaba era la continuidad de un staff altamente idóneo, y eso le he dicho, que para mí lo importante era mantener a la gente que había logrado levantar el sistema en ese tiempo, y que si se desmantelaba eso, iba a ser muy difícil de recuperar. Es decir que, más allá de que esos científicos voten a Macri, a Scioli, a Masa, a Del Caño, digamos, no, no hay en la comunidad científica hoy una cuestión de privilegio de la militancia por encima de las cualidades técnicas. No, de hecho tenemos investigadores del Colincel que escriben en los diarios y que son algunos muy oficialistas y otros muy opositores, digamos, y eso no incide para nada en su estabilidad en la carrera y demás, creo que eso es además uno de los valores claves a conservar, la prescindencia de cuestiones ideológicas en el campo de la ciencia. Está bien. Le hago una última pregunta, ¿y qué opinión tiene de Macri? ¿Ha tenido algún encuentro previo con él? ¿Lo ha conocido personalmente? No, digamos, he hablado solamente el día de ayer, no lo conozco. Lo que me ha referido es que es una persona que escucha y que es capaz de modificar su pensamiento de acuerdo a las opiniones que recibe. Y eso me parece que es un dato importante, ¿no? Es decir, parece que tiene que ver con esto, con poder explicar las razones, entender las razones del otro y llegar a puntos en común. Creo que entramos en una visión más eficientista de la política y, bueno, habrá que ver los resultados, digamos, son facetas distintas que a veces pueden ser complementarias, ¿no? Yo recuerdo cuando estaba en Estados Unidos en la creación de un intelectual que decía que finalmente la generación de los yuppies había hecho más por la justicia social en Estados Unidos que la generación hippie a la que él pertenecía. No porque persiguieran eso, sino porque a través del desarrollo de la industria, del incremento de la actividad económica, habían generado más puestos de trabajo. Entonces, a veces hay que ver no solo las motivaciones, sino cuáles son los resultados concretos. Y creo que, bueno, en esta gestión se está, en este gabinete, se está priorizando un perfil técnico, un perfil con capacidad de gerenciamiento, que, bueno, que puede dar resultados diferentes. Es interesante lo que usted dice. Claro, usted plantea, bueno, está bien, quieren un Estado más eficiente, porque, de hecho, va a mantener muchas de las, digamos, YPF estatal, Aerolíneas estatal, qué sé yo, el sistema previsional estatal y demás, quieren un Estado más eficiente. Pero, bueno, justamente esas metas autoimpuestas por el macrismo, va a haber que juzgarla por los resultados. Si efectivamente consiguen o no lograr que haya un Estado hoy más eficiente. Exactamente. A veces, un poco por información, tiendo a ver las cosas de esa manera. En ciencia uno no considera si el antibiótico fue desarrollado por alguien con determinada ideología, sino si mata o no a la bacteria. La motivación puede venir de un país socialista o de un país con libio de mercado. Pero, finalmente, hay que ir al experimento y ver si funciona, y sobre esa base decidir. Muy interesante, muy interesante el planteo. Lino Barañao, gracias, el Ministro de Ciencia y Técnica. Creo que nos hemos cruzado alguna vez en alguna escena del CIPEC, pero, bueno, en algún momento lo voy a invitar cuando tenga más tiempo, cuando organice un poquito las cosas, aquí al piso de la tina, de la radio, o al programa, para que podamos charlar mano a mano personalmente. Bueno, será un placer. Gracias, Lino. Ahí estaba el Ministro de Ciencia y Técnica. Bueno, me parece que es un caso especial, un ejemplo de que las cosas continúan más allá de un gobierno y que hay un Estado que justamente es el que vela por todos los argentinos, y que a veces estará conducido por Kirchner, otras por Cristina. Gracias. 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 Gracias.